Bueno, señores, en estos días ha estado muy caliente el debate por el tema de las energías renovables, mientras un sector movido por un informe presentado hace unos días por Magin Díaz, quien fuera director de la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos, donde decía en ese informe que la proliferación de paneles solares estaba causando pérdidas al sistema eléctrico por valor de cerca de 80 millones de dólares y que debía regularse y que debía acabarse con los incentivos porque ya no los ameritaba, debido a lo mucho que se había expandido. El ministro también de Energía y Minas ha dicho que debido a la gran expansión de paneles solares debe regularizarse o regularse de una manera distinta. Entonces, por otro lado han salido múltiples voces, desde el Centro Bonó, desde la Comisión de Energías Renovables, desde las mismas asociaciones de fuentes de energías renovables, protestando y demostrando que nada de eso es cierto. ¿Qué es lo que hay detrás? Para conversar sobre eso tenemos hoy a Carlos Janaris, quien es presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables de nuestro país, estuvo con nosotros el año pasado junto con Sergio Carlos, ustedes recuerdan que es otra de las voces que se ha levantado también en contra de esto que se está tratando de cambiar, y Karina Che es expresidenta de la Asociación para el Fomento de Energías Renovables, Asofer. Son dos asociaciones que existen, ACFER y Asofer. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Ustedes han demostrado a través de artículos de periódico que lo que se planteaba en ese informe de Magín no es cierto, pero vamos a ver si podemos resumir. Nosotros sacamos las conclusiones de ese informe, que son ocho puntos, que los tenemos uno por uno, y nos gustaría irse los poniendo para que ustedes rápidamente puedan explicar uno y uno, si es posible. Esta fue la primera de las conclusiones del informe presentado por Magín Díaz el otro día. La proliferación de paneles solares está representando un costo importante para las sedes, casi 90 millones, en el 2023. Sí, bueno, primero que nada, expresar que Magín, que es una persona que creo que estimamos todos, es un consultor especializado en economía y, pues bueno, es una persona que trabaja para quien le pueda contratar, porque él es un consultor. Magín no se levantó un día y dijo, voy a hacer un informe, un estudio de la repercusión que tiene la energía solar en las redes de distribución. A Magín lo han contratado. Pero el hecho de que te contraten no significa que vas a tergiversar los datos, la conveniencia del contratante. Dependiendo de qué tipo de contrato te den. Si a ti te dicen que yo te quiero contratar para que tú me especifiques que esto pasa por esto, pues yo haré ese estudio porque tú me lo estás pagando para eso. Y a Magín le pagaron por ese estudio, lo que no sabía él, que después iba a haber tanto reperpero, por haber hecho ese trabajo posiblemente se esté lamentando. Pero bueno, al final lo hizo y es un estudio que lo que quería arrojar es ese titular que acabas de mostrar ahora, de que las distribuidoras pierden 90 millones de dólares. ¿Los pierden o no? Le voy a dejar a... Y también entiendo que es peligroso porque es una desinformación abismal que carece de base. O sea, si tomamos que se está contabilizando como una pérdida la energía que no está vendida, que dejamos de vender en este caso, entonces tendríamos que asignar el mismo análisis a vetar las luces LED, a los aéreos acondicionados de alta eficiencia. Es decir, todo lo que signifique el uso para no eficientizarse de energía, pero en costo también, debería ser dentro del mismo argumento. Que no es lo mismo perder que dejar de ganar. Corre, o dejar de vender. El Ministerio de Energía y Minas, el mundo, las escuelas, tú a tus hijos, a tus amigos, ¿qué le aconsejas? ¿Que ahorren energía, que apaguen bombillos? Pues no. Parece que ahora, después del informe de Magín, lo que tenemos que hacer todos en República Dominicana es consumir más para que las distribuidoras ingresen más dinero. Entonces, población dominicana, ya saben, no cambien los aires acondicionados de alta eficiencia. No lo cambien. No pongan inverter. No pongan inverter. Compren aires acondicionados viejos. Porque eso es lo que la distribuidora necesita para ganar dinero. Y justamente, hablando de dinero, otro de los puntos controversiales en las conclusiones ofrecidas es el siguiente, el número dos, que habla del esquema tarifario vigente, que agrava el problema y debe ser modificado. Y se plantea el cambio de medida, bueno, el cambio de facturación actualmente, que sea facturación neta, es la propuesta. Que cambie de medición a facturación neta. Explícanos un poquito de esto. De medición neta a netbilling. El año pasado. Todos los países que tienen facturación neta, el desarrollo fotovoltaico, o sea, el desarrollo de paneles solares en techos, es lentísimo. No ha habido masificación. Todos los países que tienen medición neta como el que tenemos ahora, hay masificación. ¿Quién tiene, qué países tienen medición neta como nosotros? 41 estados de Estados Unidos tienen medición neta. Toda la India tiene medición neta. Todo China tiene medición neta. Países como España, que pusieron, que me da pena decirlo, facturación neta, por intereses también. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido? Nadie se pone paneles solares. Porque no te interesa. Ok, vamos a explicarlo otra vez, porque lo hemos explicado aquí más de una ocasión, pero no todo el mundo retiene, no todo el mundo entiende. ¿Cuál es la diferencia entre facturación neta y medición neta? ¿Qué medición es lo que hay actualmente? ¿Qué significaría para mí que yo tengo paneles solares? Por ejemplo, que los compré, que los estoy pagando mensualmente, porque son caros, y porque quiero economizar, pero también quiero contribuir, etc. Yo, ¿qué significa si me ponen facturación neta en contra de lo que tengo ahora? ¿Qué significaría? Bueno, la medición, yo puedo la medición neta que existe ahora, que es lo del incentivo, parte del incentivo de la ley 5707 de energías renovables, te permite como usuario de paneles solares poder hacer uso de la red en el sentido de que yo produzco mi energía cuando la necesito, y cuando no la necesito, te inyecto. Entonces, ¿qué hace la GD con esa? Cuando no la necesito, vamos a ver, yo produzco, vamos a explicarlo, yo produzco durante el día la energía con el sol, ¿verdad? Pero si no hay sol, no se produce. Yo produzco una energía que puede ser que yo produzca más de lo que necesito, y eso que yo produzco de más, se lo inyecta a la red. Se lo inyecta directamente, los contadores son bidireccionales, o sea, o para la casa o para la red. Correcto. Y es importante mencionar que no existe, no es usual, no tiene sentido hacer de eso un negocio, porque tú vas a instalar precisamente lo que necesitas para un auto productor. Yo no quiero ganar dinero con eso, pero sí que me reduzcan también un poco de lo que ellos me dan a mí. Si la, por ejemplo, yo no produzco lo suficiente de lo que yo necesito, entonces sí la luz tiene que venir de fuera, pero entonces a la hora de pagarla, lo que yo le he inyectado a ellos se descuentan de lo que ellos me están dando a mí. Exactamente, tú le he inyectado uno a uno. ¿Se entendió? Claro, así. Sí, me fui de vacaciones, lo inyecté y lo necesito. Exacto. ¿Y cuál sería la diferencia con facturación neta? Entonces, ¿tú quieres hablar de la facturación neta? Sí, bueno, los mismos que contrataron a Majin, que tienen intereses... ¿Quiénes son? No sé, como no he visto el contrato, no puedo decirlo, lo supongo. Ok. Los mismos que han contratado a Majin, pues lógicamente no les interesa que exista medición neta ni que existan paneles solares. Entonces, han propuesto una facturación neta. ¿Qué es? La facturación neta es que tú, distribuidora, me vendes a mí, en mi casa, la luz, el kilovatio o hora, a 16 pesos, por ejemplo, o a 13 pesos, y si me la vendes a 13 pesos, la que yo te vendo del sol, tú me la pagas, por ejemplo, a 10, a menos. Entonces, nosotros todavía no entendemos el porqué. El argumento de Majin, en su estudio, el estudio del terror, que le llamo yo, el argumento es que las distribuidoras tienen unos gastos de distribución, de mantenimiento y de comercialización. Y es cierto, estamos totalmente de acuerdo. Y que si una casa o alguien que se ponga paneles solares, resulta que se ahorra todo, todo lo que paga de luz y no paga nada mensualmente por ponerse paneles solares, es injusto que use la red para vender esa energía o para coger esa energía cuando necesita. Estamos de acuerdo también, también en eso estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que el 86% de todos los paneles solares que se han puesto, se han puesto en empresas, que pagan potencia mensualmente. Las empresas pagan potencia. Todo el mundo que consuma más de 10 kilos, claro. Y el 86% de todo el abanico de gente que se ha puesto paneles solares son empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas personas, cuántos están en viviendas que están por debajo de esos 10 kilos? Son 2.000 casas a nivel nacional. Solo 2.000 casas. A nivel nacional, casitas que tienen 10 kilos, 5 kilos, clase media que les ayuda para ahorrarse 8.000 pesos. Pero en total, ¿cuántas? Entre empresas y casas. Bueno, eso son como 13.000 más o menos. Y esa es la expansión masiva. 14.000 instalaciones, ya sea de empresa y de casa. Pero el 14%, que es el que no paga potencia, el que no le paga los gastos a la distribuidora, son 2.000. 2.000. Eso no ha crecido tanto. Yo tengo una pregunta. A mí hay algo que no me cabe en la cabeza. Hemos hecho una ley de incentivos. Porque el país tiene sol, porque el país no produce petróleo, para ahorrar divisas, para ahorrar barriles de petróleo. Y porque somos signatarios de muchos convenios. Y la venta de paneles era muy lenta. Pero como bajó el costo de los paneles, ahora se está vendiendo mucho. Entonces, como se está vendiendo mucho, que deberíamos estar celebrando, ahora hay que pararlo. Vamos al punto 3, que precisamente es eso. Ese es el punto 3. Los incentivos tributarios ya no se justifican debido a la reducción del costo de la tecnología. Y de hecho, son redundantes. Aunque no existieran, es rentable para el consumidor instalar paneles solares. Aunque no existieran esos incentivos. O sea, ¿es verdad? Sí. No, no. O sea, si nos vemos... ¿Y cuánto han bajado el costo de los paneles? O sea, ¿cuánto ha bajado? ¿Qué porcentaje? De lo que costaba antes, que era carísimo. ¿Desde cuándo? Bueno, no sé. Lo que dicen ellos, que ha bajado. Es que yo creo que ahí el argumento viene siendo, no es un sacrificio fiscal lo que se quiere entender con ese incentivo. Sigue siendo un incentivo. O sea, estamos por debajo del 2% en términos todavía, si vamos de la matriz. Y si vemos que la demanda energética, el año pasado fue un 6%, si nos vamos retroactivamente del 2010, que un 50%, representamos el 2%, o sea, que no representa. Además de que yo creo que este es el incentivo, el único incentivo que directamente se le devuelve a la DGI. O sea, directamente el empresario o la empresa, cinco veces, hicimos un análisis y varios estudios, cinco veces se les retorna en lo que me diste de exoneración de paneles en impuestos sobre la renta. O sea, es un incentivo, un real incentivo, y todavía mira por dónde va. Además de toda la situación que estamos hablando, que si la tarifa, que si genera o no pérdidas, hay un compromiso que tenemos internacional, con miras al 2030, objetivo de desarrollo sostenible, el número 7, que habla de que a esa fecha deberíamos estar con un 25% de producción de energía limpia, de no convencionales, y estamos apenas en 13.3. Con esta situación, ese panorama de incertidumbre para la inversión privada, para quien quiere instalar su panel o para quien quiere crear una empresa, ¿lograremos llegar a ese objetivo de energía limpia para el 2030? No, y es lo que está diciendo Karina. La demanda ha subido un 6-7% anual. Anual. Pero los paneles solares se han puesto un 1, un 2% más. Es decir, que todavía, cada vez vamos a tener menos porcentaje de energía solar en el país. ¿Por qué? Porque si tenemos 350 megavatios hoy, y hoy suponte que sea el 2%, el próximo año, como crece la demanda, pero los paneles no crecen al mismo porcentaje, hoy tenemos un 2%, el próximo año tendremos un 1.8%. Irá bajando. ¿Me explico? Sí, es verdad lo que ellos dicen, que la mayoría de los países cambiaron el régimen tarifario para irse de medición neta a facturación neta, y que pocos países otorgan incentivos tributarios tan generosos como los nuestros. No es cierto. Estados Unidos está incentivando con un crédito fiscal, que a nosotros aquí nos incentivan crédito fiscal a los equipos, inversores y paneles. Pero no a los usuarios. En Estados Unidos le dan el crédito fiscal a los inversores, a los paneles, a la mano de obra, a la estructura y el material eléctrico. ¡Guau! A todo. A todo el mundo. Y te lo financian. Ok. Y este nuevo reglamento que se tiene que aprobar, ellos dicen que se va a aprobar después de agosto. Ustedes también estaban pidiendo que se aprobara antes. ¿Ustedes están de acuerdo en que se cambie algo en el reglamento, que se apruebe un nuevo reglamento? Mira cómo se miran el uno al otro. Se miran el uno al otro. No, porque aquí está Morrison, que acabamos de recibir esta nota de prensa que hoy estaba él precisamente hablando, que él propone un balance y plantea que se asuma la facturación neta porque el kilovatio hora producido por un panel solar no cuesta igual que el que inyecta la distribuidora en la red. Sí, él dice que hay un error en la fórmula que se hizo para calcular la tarifa. ¿Morrison decía lo contrario el año pasado? Sí. ¿Qué habrá pasado? Sí, lo tenemos. Laura, no sé si tú lo tienes. Las palabras de Morrison del año pasado, que eran todo lo contrario, que era mucho más beneficioso, que era más barato, que era más limpio, promoviendo. El año pasado dijo que él, en EDESUR, la energía solar le ahorraba pérdidas técnicas y la energía solar, muchas veces que él compraba a los que tenían paneles, la compraba mucho más barato que a los generadores. Eso me lo enseñaron hoy a mí. Sí, lo dijo el año pasado, lo vimos nosotros, teníamos el video, pero es extraño que haya este cambio. Por eso pregunto, más allá del informe, para cerrar esto, más allá del informe que una compañía interesada, una empresa interesada en que se dé a conocer la forma en que ellos ven las cosas, como ellos quieren el negocio, contrate a una persona para hacer ese informe como se presentó y para darle importancia en los medios de comunicación, porque una cosa va acompañada de la otra. Más allá de eso, hay gente detrás, hay una posibilidad real de que eso cambie a nivel gubernamental, que ahora de repente el gobierno cambie su política, porque el presidente dijo, nosotros somos pro-energías renovables, y lo dijo el otro día, que se lo volvieron a preguntar, no piensen que nosotros vamos a afectar el desarrollo de las energías renovables en República Dominicana. Entonces, ustedes están preocupados porque sí ocurra. ¿Creen que todo este run-run sí tiene una base? Más que todo estamos ocupados, no preocupados. ¿Pero qué es lo que ustedes, ahora con lo que dice Morrison, uno se preocupa? Bueno, la superintendencia es la que tiene que regular, y la superintendencia, que gracias a Dios está dirigida por Andrés Astacio, pues nos ha estado llamando, hemos estado siendo partícipes y de negociaciones, y ahora tenemos unas negociaciones, todos los sectores vamos a estar ahí, Asofer, Asefer, las sedes, los sistemas aislados, la superintendencia, el CUET, y vamos a tener próximamente una reunión, posiblemente esta semana, donde ellos van a dar sus argumentos, nosotros daremos los nuestros, y llegaremos a un consenso, ¿sí? Eso es lo que se espera. Este gobierno es pro-renovable total, pro-renovable, pro-solar. Ahora, como en todo, siempre hay gente interesada que intenta manipular, eso es así. Bueno, muchísimas gracias por la visita, y que quede claro que los ciudadanos también queremos que se mantengan estos incentivos, porque a la larga, todo el que tiene posibilidad, sobre todo la clase media, ¿no? Las empresas, por supuesto, les conviene muchísimo, pero en el caso de nosotros, la clase media va a ir, poco a poco, migrando hacia ese tipo de energía, y es necesaria para el mundo. Ahora que tenemos encima nuestro el calentamiento global, y que lo estamos viendo, es algo por lo que debemos seguir abogando. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Querías decir algo antes? Sí, es la democratización de acceso a energía limpia, barata, como lo dice el ODS número 7. Claro, y el sol, el sol no es de nadie, no es de nadie, ¿verdad? Y no se le puede poner impuesto al sol, vamos a estar claros en eso. Señores, hacemos una pausa, y cuando regresemos, tenemos aquí al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, otro estudio importantísimo. Hoy vamos a hablar del mismo. Ya volvemos.